Música Entonces rápido ya estamos en 30 en esta cámara igual Al gato GameCapture No es el HD60, es el... Ay, ¿cuál es? Me gustan los productos del gato, son bien pulcros Pero ahora que lo he comprado Corsair, que es gringo No sé che De mí es el... Este, a ver Yo tengo el Legacy Que es antiguísimo Este tengo Y no he podido hacer funcionar, creo No he probado bien, no me he quedado La verdad De ahí salió este HD60 Son las épocas del Willyrex Y ahora lo último de lo último son estas Mira HD60X, esa es la que tengo No sé 4KX ¿Cuál he comprado pues? No me acuerdo El gato HD60X, esa es Perdón Esta es Stream Deck móvil Tenemos que... Creo que... Ah, gratis por 30 días Mmm, ya 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 Entonces tengo la HD60X Entonces esto no me va a dar Solo me va a grabar a 60 cuadros HDR, 4K 30 Hijos de perra Pues me debe haber comprado esta La 4K Pero esta no he visto En... En salida A ver Una pequeña El gato 4K Pro Esa debe ser una tarjeta Viejo Esta te saca a 4K a 60 Pues si quiere jugar Elden Ring Elden Ring Allá arriba Aquí arriba Ay Bueno, allá arriba Es que no estoy grabando Estoy muy bien Esta no graba Ah, sí, graba a 4K Pero a 30 La concha Can't fucking believe it Transmite y graba 1080 a 60 HDR10 O 4K a 30 Con latencia Trabaja en PC5 4K a 30 Y esta que tiene más chicha 4K 60 Pro 4K a 60 Que es lo que yo quería Pero esta ya es una tarjeta Que le pones a la computadora Porque Yo no quiero eso Es el Cam Link 4K 4K X Ah, esa no he visto Esta sería la más cara No hay 4K X Es todo un lío Eso de las 4K 1080 2K Esa es una parte Y después los cuadros Es otra cosa Pero tengo yo La HD 60X Compatible con todas estas Ah, está bien Te va a sacar Lo que tienes Digamos Email Ok No es en el US No quiero Más software Que No entiendo No tengo un Play 5 Ahorita tengo Pero en mi sala Ahí me va a roger A sacar Prefiero comprar otro ¿Cuánta gente puede decir eso? Está un dispute Ya sacar de un lugar Para poner a otro Va a quedar pelada La sala Queda feo ya Es mi política Hay gente que Sacaría obviamente Y lo volvería a poner de acuerdo A tu presupuesto Está en 1000 men No te preocupes de eso Entiendo tu situación Capture Activity Esto lo ponemos aquí Anclar No hay señal Obviamente Pero ya está Ah, ya está grabando todavía ¿Cómo vas a grabar Si no hay nada Hombre Entonces vamos a crear Una carpeta Grabaciones Twitch Tengo aquí Grabaciones Unis Debería comprar No más la otra También Y esta de backup Eso hagan siempre También Porque Antes Hacía yo Stream Y Se iba a la mierda Todo Cuando se te jodía La capturadora Ya huiste Biblioteca Y Bueno 1080 30 Aquí ya te dice El tope De lo que puedes capturar Justo como Ay ¿Por qué me pones Esto? Ay Al tocar Nomás te pone Ya Qué basura Puta Mira Está rayando Astro A50 Desconectado ¿Qué es esto? Streamlink Y Esto está Formato HPA60 No sé por qué Si no puedo Hacer eso Corsair Qué hijos de perra Cómo van a venderlo Que está Alemania En graves problemas Actualmente Por lo de Rusia Y Están vendiendo A Saco Paco El gato HDA60 X No hay señal De video Audio HDMI Obvio Cerro de color No pasa nada La imagen La grabación Aquí cambiamos Donde Donde Me puse Anteriormente Aquí Seleccionar Carpeta O la sección De las capturas De pantalla Codificador De video Sí Mi tarjeta Para grabar En HDR ¿Y qué es eso? Pregunto Como les digo Es probando Aquí Ay La cámara Se ha ido A la mierda Esto Se arregla Quitándolo Volvieron a enchufar La típica De sistemas Cerrando El programa Y volviéndolo A abrir ¿Ves? 77 ¿Cuánto estaba? Ha subido Esto está cargando ¿Sí? Esto tiene Más carga Que eso Porque esto Necesita Nada más Pero bueno Vamos a arreglar Bien esto Para que no se vea Tan despute 77 ¿Qué más? Aquí le pones Lo que quieres ¿No? Hasta 2K 60 Grabaría esto Y bitrate 114 Llegais la hora ¿Cuál es la mejor Forma de grabar? Todo eso Hay que investigar Porque YouTube Máximo te da 2K Pero Sacar 2K A un cojudo Jugando videojuegos No hay que ver ¿No? El juego Si puede verse 2K Si A ver Hay un chino Peruano Chuyuhoy Ese cuate Ese Ha hecho Una historia De cómo Estaba su setup Pero como era historia No le podía capturar Y tenía iPhone Una huevada total Y ahí estaba bien explicado Y Una huevada Porque Tenía un splitter Y todo Un desmadre Bueno 11 gigas La hora Una tasa De bitrate 25 Son 11 gigas La hora Grabación De flash ¿O qué era? Ah Si te equivocabas Creo Micrófono Predeterminado El Yeti Pues Hola Hola Antes de entrar Ahí no más No hay señal Pero podría haber Y me da Flujera Hacer esa Demostración Así que Aquí muere Es un setup De cómo se hace Y Y ya Voy a hacer Cuando compre Los aparatos Que no sé Si voy a ir a ver Unas bandillas Que tengo programado O Comprar Mis setups Ay mira Sigue esta cagada Grabando Que explotación Hacia el mundo Del gaming Y streaming El streaming Ha popularizado Más El let's play ¿No? Bueno Saludos Nos vemos Gracias Gracias